Muy buenas chicas, muy buenas chicos, hoy día y hoy estamos en una nueva noticia Atentos todos porque una fuente cercana a Rockstar Games ha revelado que el estudio está desarrollando un DLC espectacular y monumental De el modo historia, dice que los atracos online, para GTA Online y la remasterización Pues bueno, no les ha hecho olvidarse de la historia de Michael, Franklin y Trevor Y que, pues bueno, que atentos porque hay un DLC que están haciendo para el modo historia Que es sencillamente monumental, así han sido sus palabras, ¿no? Cuando se le ha preguntado acerca de una fecha de lanzamiento, pues bueno, se dijo que no podía dar una fecha concretamente Pero que Rockstar podría hacer un anuncio muy pronto, indicando que la compañía, pues bueno, no dio a conocer una versión actualizada Eh, bueno, porque desean añadir esta experiencia que sea global, ¿no? Al modo historia y esperar que sea para todas las plataformas Así que seguiremos informando, gracias a todos por estar ahí, like y favoritos Y nos vemos en la siguiente, ¡chao!